Tenemos el plan de gobierno, el cual viene con 12 ejes. El más importante que tenemos es la educación, la salud, el trabajo y el techo digno. Coméntenos partes del trabajo que están haciendo en territorio. Hemos andado en todo el territorio salvadoreño de frontera a frontera y quiero decirte que tenemos un gran apoyo en todas las comunidades. Las comunidades están declarando que el territorio es de país y están defendiendo nuestro territorio. Así es que yo le digo a todos nuestros guerreros salvadoreños, a toda nuestra militancia del país, que sigan adelante porque vamos al triunfo. Y el punto más importante de la seguridad, ¿cómo ustedes me apoyarían? En la seguridad nosotros vamos a pensar, la vamos a hacer mejor. Porque seguridad, señores, no es militarizar. Seguridad es seguridad alimenticia, seguridad educacional, seguridad en salud y seguridad en un techo digno. Y esa es la seguridad que nosotros le vamos a dar al pueblo salvadoreño. Vamos a ser más drásticos, más fuertes en la seguridad, porque la seguridad implica todo eso que les mencioné. Salud, alimentación, vivienda, techo digno, trabajo, un sueldo mínimo de 500 dólares. ¿Cómo ustedes seguirían trabajando para ser más reconocidos? Porque vemos que en las recientes encuestas el partido país casi no es mencionado. Bueno, mira, las encuestas son pagadas. Las encuestas son pagadas y nosotros no queremos pagarle a nadie. Nosotros queremos que el pueblo salvadoreño decida el 4 de febrero que nosotros somos los ganadores. Ahí ustedes van a ver las encuestas reales. ¿Cómo visualiza la competencia justamente en el área de las fórmulas presidenciales? Siento que nosotros no tenemos competencia. Nosotros somos los que el pueblo quiere. El pueblo salvadoreño quiere algo nuevo, quiere un partido que no tenga mancha, quiere el presidente y la vicepresidenta que no tengan una mancha política. Quieren algo nuevo que sea para ellos. Quieren gente que luche por nuestra nación, por nuestra gente humilde, por mejorar la educación, porque nosotros en la educación vamos a meterle dinero a tener una educación jamás vista. ¿Ustedes no tienen competencia con Nayib Bukele? No, te voy a decir no competencia porque la gente ya nos está apoyando a nivel nacional. Competencia no hay. Y nosotros nos sentimos ganadores. Él mencionaba que van a participar para candidatos de diputados y alcaldes, pero ¿cuántos están ya inscritos o cuántos han presentado la solicitud? Tenemos 52 diputados, ya metieron la solicitud. Nuestros alcaldes son 45, creo que son los alcaldes que también van a participar. ¿Pero los que ya han presentado? Ahorita mismo están metiendo los alcaldes la papelería, sus documentos.